Hola gente de youtube soy Lucas y bueno en este vídeo quería explicarles un cierto de cosas, un cierto de cambios que voy a estar viendo en este canal pues como ya saben no he estado subiendo vídeos por muchos días y bueno en este vídeo les voy a decir una explicación de por qué no he estado subiendo vídeos y bueno el tema de algunas series de videojuegos como la de Undertale, Sonic y todo lo demás van a ser cancelados y les voy a decir la razón pero bueno por ahora voy a iniciar con este tema de por qué no subí vídeos bueno así que bueno, anteriormente yo no sé cómo explicarlo, digamos que el año pasado yo estaba en sexto y como ya saben no de hecho no tienen ni idea que van a saber si repito o no pero estoy en séptimo ahora y bueno me estoy yendo a una maestra particular porque necesito que me enseñen de más para la secundaria ahora estoy yendo a taekwondo así que tengo cuidado ¿qué más? ah por cierto que todos los martes, miércoles y jueves vamos a tener evaluaciones y bueno esa sería la razón de por qué no estuve grabando vídeos este año literalmente y bueno en fin gente y ahora les voy a contar, en fin, en fin como, sigo con el video no, ese se lo voy a eliminar también quería comentarles la razón de algunas series que van a ser eliminadas o sea no voy a eliminar los vídeos de esas series pero no las voy a continuar creo porque bueno aquí va la historia y esta historia es 100% real fake obviamente no les saqué de ningún youtuber que conozco por ahí que me anduvo tuiteando ni nada por el estilo así que bueno resulta que la otra vez estábamos todos durmiendo y todos tranquilitos y escuchamos algún tipo de de explosión de bomba de bomba africana no sé y entonces vamos a esta habitación porque ahora tenemos cuartos diferentes y bueno en esta habitación antes estaba la computadora antes lamentablemente si no me quedé con la computadora lamentablemente y resulta ser que la computadora se murió no andaba más no encendía ni nada por el estilo así que bueno la tengo recién me acabo de dar cuenta de que la gente estaba durmiendo en mi cama cuando golpeo esto se queda mirando y bueno lamentablemente no voy a poder continuar con las series creo por dos como dije anteriormente por ejemplo la de Undertale estoy segurísimo de que no voy a llegar a terminarla además de que acabo de notar que algunas cosas que estaba haciendo en la nota pacifista están mal o sea que no eran las cosas correctas que había que hacer luego ¿cuál más? Sonic Mania por ejemplo si me completé el juego la verdad con todos los personajes Tails, Knuckles, Sonic, con todo literalmente con Sonic y con Tails pero lamentablemente tampoco la voy a poder continuar como ya saben ehm de hecho iba a empezar una nueva serie de Deltarron como ya saben es un juego del mismo creador de Undertale Tommy Fox ¿necesito pagar derechos de doctor para decir esto? ¿no? ¿no? ¿estás seguro? ok se despertó de nuevo ehm y bueno iba a empezar la nueva serie de Deltarron y todo lo demás pero también por si fuera poco iba a iniciar una de Bendy puedo ver desde detrás de esta pantalleta seguramente si están en este canal más de un año seguramente estarán derramando otra que la agrimita por ahí por las series canceladas y por las series que iba a salir pero bueno también hubo un interc- un interc- un interc-ado interc- si por así hacerlo interc-ado ehm yo utilizaba un programa para poder grabar desde mi celular como ya saben ahora empecé con lo de Free Fire y todo eso pero lo mismo el bendito programa que utilizaba para grabar desde mi celular y con esto no me refiero a que se murió ni nada por el estilo me refiero a que lo cambiaron y no no sé si tienen las mismas funciones o qué onda pero me está haciendo que ande cada vez más lento el celular cada vez que me lo instaló no quiero patrocinar ni nada por el estilo no digo que es mala la aplicación a lo mejor ustedes les anda pero es por el celular que yo tengo por eso es porque yo tengo un Nokia desde 1981 no sé si en época había celulares o equivocatelo bueno ehm y también quería comentarles que ah que comenté una unas eh no esperen esperen que voy a buscar el guión por aquí ¿alguien ha visto el guión? imagina tu viste el guión no necesito que bosteses quiero saber si tienes el guión o me buscas el guión buscad 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 el guión aquí aquí está el guión no me que si no me asustaba en cada ojo no me he dicho eh ah ok nada de lo que acaban de escuchar acaba de empezar Resulta que también iba a empezar Una sesión de salud Sección Una sesión de saludos En donde ustedes podían comentarme Sus saludos Aquí abajo en la barrita de comentarios Y yo agarraba eso Y para el siguiente video Agarraba en mi celular y Ya estaba tu salud en el siguiente video Pero para eso tendrías que editar Y todo eso Y si sé editar y todo lo demás Lo que no sé es como agregarlo a la pantalla ¿Ya te despertaste? Perfecto Por cierto, una cosa más Que ya se está haciendo bastante largo el video 8 minutos Y como ya saben mis videos Duran aproximadamente 11 minutos por ahí O 10 Máximo 5 minutos habían durado algunos También quería comentarles De que tengo algunas sorpresas De que a lo mejor no se lo esperaban por ahí Pero bueno ¿Por qué no sale? Bueno y con esto Me refiero a que me fui a ver Endgame No les voy a espulear ni nada por el estilo Pero muy pronto voy a Al mejor Subo Una opinión sobre la película y todo lo demás Y A ver si esto les aclara la memoria Pues así es Me fui a ver Detectiva Pikachu también Con mi primo Y con uno de los amigos de mi hermano Literalmente Llevamos estos peluches No Algún link de mi caña Ok Así que bueno No Gracias.